Yo creo que en el transcurso de todos estos años he demostrado una verdadera intención de trabajo en lo que es la prevención. Hemos hecho muchos trabajos de campo. Bueno, eso nos generó un acercamiento que no solo trabajábamos dentro de la institución, sino hacia fuera de las paredes de la institución. Siempre hubo una predilección por los directivos del hospital a que el hospital hace todo bien. Y yo, bueno, vos sabés que fui secretaria de Salud y en mi función defendí muchísimo la atención periférica porque creo que el trabajo que se hace en la periferia es muy importante porque se habla de prevención. En la periferia se hace vacunación también, como en el hospital, pero mucha gente accede fácilmente a las salas. Entonces esto es un trabajo importante que yo lo destaco. Bueno, yo por lo pronto, mira, cuando fui secretaria de Salud propuse que las obstétricas estuvieran en, eran cinco, que cada una estuviese en una sala y así sigue funcionando. Yo también propuse que una pediatra vaya un día por cada sala y sigue funcionando. Yo creo que de esa manera se logró que haya control del niño sano, control de embarazo sano, el control diario que hace el clínico, la vacunación, la asistente social que verifica otros parámetros, otra problemática social de cada... O sea que yo, ¿qué querés que te diga? Para mí la sala periférica es un lugar donde me nado cómoda. O sea que me sacaron la casita, me dolió muchísimo, francamente, me dolió, me sacaron una parte de mí, pero reconstruyo, reconstruyo como reconstruyo siempre en mi vida. Adisa va a funcionar acá, en mi casa, en el garage. El garage se convirtió en un taller terapéutico donde va a trabajar una nutricionista. Como estaban en la casita. Claro, así que Adisa funciona también acá, así que bien, para adelante. Todo diabético en salto que concurre al hospital debería pasar por la casita, porque entra en un sistema donde los medicamentos, la insulina y todo. Venga o no venga, porque hay un déficit de entrega de profe ni hablar, y de prodeaba también. Pero si no organizamos eso, después ellos te pueden decir que vos no lo pediste. Y ahí no hay... Entonces hay que hacer el pedido y hay que actualizar ese pedido.